Aunque el agua no salió de los grifos en el barrio La Florida del Occidente de Bogotá, este restaurante continuó trabajando el viernes durante el primer racionamiento en 40 años a causa de la sequía. Para no desperdiciar ni una gota de agua, el dueño decidió dividirla en dos grupos, la de lavar, que almacenó del grifo e intentaba reutilizar, y la de cocinar, que tuvo que comprar en botellas por aproximadamente 20 dólares, con las que garantizaría alimentos salubres, una de sus preocupaciones. Yo creo que la afectación no va a ser mucha, al contrario, estamos esperando que la venta mejore un poquito. A raíz de que no haya agua en el barrio, muchas personas no van a cocinar y esperamos que vengan. El racionamiento de agua en Bogotá inició el jueves y desde entonces distintas zonas de la ciudad tendrán restricciones. Cada bogotano tendrá en total tres días de restricción al mes. La medida será revisada por las autoridades locales cada 15 días para evaluar si se elimina, se mantiene o se aumenta. Las autoridades han recomendado almacenar solo la cantidad de agua necesaria, no lavar automóviles e implementar medidas de ahorro de agua en el hogar, incluso durante las duchas. Ante la recomendación de no lavar con frecuencia los carros, especialmente durante el racionamiento, los negocios que prestan este servicio se podrían ver afectados. De pronto sí está más bajo en la fluencia del público, pero me imagino que es por lo que la gente piensa que no está abierto. Pero también está muy bien que cuidemos el agua porque se nos acaba y ahí sí, delicado. En el último año, Colombia ha sufrido la influencia del fenómeno del niño, que ha generado déficit de precipitaciones y altas temperaturas, lo que ha disminuido el nivel de los embalses, especialmente en Bogotá. Rosalba Ruiz, Associated Press